Muy buena gente, soy Warchi, estamos aquí en un nuevo vídeo en una Warchi Build, estamos en una Warchi Build de Guardians, es la última que nos queda de las genéricas, ya sabéis que hicimos ADC solo, mid y jungla y nos tocaba la de Guardian que todavía no la hemos hecho, así que vamos a poner un poquito como se hace la build de Guardian, todo esto viene basado en lo que yo he visto sobre todo, no soy support player, ya lo sabéis, pero bueno, juego con supports, soy ADC, así que sé lo que buildean, en lo que buildean la mayoría de los pros también, depende de las situaciones y vamos a ver un poquito hablar sobre ello, ¿vale? Empezaremos con el starter sobre todo, ¿vale? El starter es siempre el mismo de Guardian Blessing, ¿vale? Este es el starter que vamos a tener absolutamente siempre, después aquí hay una diferencia entre varias posibilidades, que hay muchas, pero más que posibilidades de starter, suelen ser más posibilidades de starter de activo, reliquia, ¿vale? Tienes la posibilidad, que con support es muy importante, de empezar con Shell, empezar con Shell mejorado, que no sé dónde está por cierto, no sale aquí el lugar de toque, aquí, Shell mejorado, puedes empezar también, puedes empezar con Sprint mejorado, y puedes empezar con, luego te compras esto, esto, y te compras unas cuantas pociones, que normalmente son pues tres pociones de estas, y una multi, o cosas así, o dos y dos, como tú veas, ¿vale? Básicamente esta sería una de las posibilidades, Guardian Blessing, Spring mejorado, o Shell mejorado, o Shell o Spring, sin mejorar, ¿vale? Y si tenemos el Shell o el Spring mejorado, compraremos esto, si no compramos el mejorado, compramos Shell o Spring, vamos a por las botas 1, botas 1, ¿vale? Vale, este es el tema, tenemos botas 1, tenemos el Guardian Blessing, y tenemos las mismas pociones porque nos cuadran así. Hay gente que prefiere no hacerse las botas y comprarse más multipociones o más pociones para tener más sustain, es una forma de jugar más agresivo, también está bien, porque total, tampoco es que sea muy importante al principio un 6% de movilidad, no es mucho, 6%, pero ayuda, ayuda, la verdad, está bien. Por otra parte, ¿cuándo elegimos Spring mejorado? ¿Cuándo elegimos si es mejorado? ¿Cuándo elegimos Spring o si es la Secas? Esto es muy importante porque tenéis que valorarlo vosotros mismos, ¿vale? Tengo una dual lane, tengo un support y una EC combinados, que hacen una muy buena combinación para poder ser agresivos y llevarnos kills muy fácil. Kumba Karna, tiene muy fácil para llevarse kills, con un Rama que tiene mucho push, o con un Anur que es súper agresivo, pues te dices, pues mira, me voy a pedir el Spring mejorado porque quiero que limpiemos la web súper rápido y después de limpiar la web nos ponemos agresivos con el Spring mejorado. Si ellos tienen el Spring mejorado y tú no, y ellos tienen agresividad, vas a morir, ¿vale? Tienes que jugar hiper defensivo si no quieren morir, si tienen ellos el Spring mejorado. Pero es un tema que es muy complicado, ¿vale? Porque es un tema más avanzado de cuándo comprarlo o cuándo no. Yo recomiendo no comprarlo mejorado, pero si lo ves muy claro y estás con dúo, con tu compañero, sobre todo si habéis hecho dúo prema de los dos, es muy recomendable hacerlo igualmente. Así que tenedlo presente, ¿vale? Ahora, ¿qué segundo objeto nos vamos a hacer? Tenemos dos posibilidades, ¿vale? Una posibilidad que es, vamos muy bien en la partida, muy bien. Si vamos muy bien en la partida, vamos a buscar el Tebes. El Tebes tenemos que ir muy... Bueno, espérate, primero nos sacamos las botas por eso, ¿vale? Que nos compramos las botas que queramos. En este caso, ahora que han buffado las de mago, la gente está también optando quizá por comprarse incluso las de cooldown, pero podemos comprar las de cooldown. Las de Traveller también están muy bien, porque están muy bien no solo por la movilidad extra que te dan, de 25%, mientras que estas te dan 18, sino por el MP5. El 15 de MP5, ¿vale? 15 de mana regeneración por 5 segundos, es una locura. Con Super muchas veces estás escaseando de mana muy bestia. 15 de MP5 es mucho sustain de mana y lo notas bastante. O sea, más que por la movilidad propia, es sobre todo por el sustain de mana. Y bueno, la movilidad también es un extra, evidentemente, que se tiene que hacer, porque si el otro lleva Traveller y tú no, te va a pillar, ¿vale? Por otra parte, ¿cuándo compramos el Tebes o cuándo compramos la otra opción, que en este caso es el Sovereignity? Cuando vamos muy bien, vamos a por Tebes. ¿Por qué? Porque el Tebes es un ítem que solo nos da vida y HP5. Hasta que empezamos a stackearlo y conseguimos esas protecciones mixtas, que son buenísimas, porque da 50 de cada protección, y cuando lo mejoramos, consigue un aura de 10 más de protección. O sea, acabando 60 de cada protección, 200 de vida y 15 de HP5 por 2400 de precio. Si es una calidad-precio, tremendamente buena, porque además 10 de aura es mucho mejor que diera 60-60, porque la aura también es para tus compañeros y va muy bien para mitigar daño. El caso es el Sovereignity, ¿vale? Sovereignity. ¿Qué pasa con este ítem? Este ítem nos da mucha más agresividad en early. Si tú empiezas con un Sovereignity, puedes tanquearte objetivo mucho más fácil, como la Gold Fury, como las torres, muy early, mucho más de lo que ellos se pueden esperar. Entonces, si vemos que tienen muchos Warrior, muchos, o sea, muchos picks de daño físico, el Sovereignity es una opción muy buena y vale la pena hacérselo en cualquier caso, antes que el Tebes incluso. Si tienen 4 físicos, por ejemplo, vamos a por Sovereignity, porque vamos a dar muchísima prioridad a la defensa a nuestros compañeros con el aura de 15 de protecciones, y además nosotros vamos a tener 60 de protecciones para nosotros y 250 de vida a un precio de 2100, que es muy barato. Así que tenemos que tener en cuenta esto. Tebes o Sovereignity. Cuando nos hacemos el Sovereignity, de segundo el Tebes igualmente, ¿vale? Queremos tener el Tebes muy pronto porque es jodidamente bueno. El Tebes es muy bueno y realmente las auras que da, como da hibridad, pues va muy bien. O sea, si estáis contra 4 físicos, o 5 físicos, que sería muy raro, o 4 físicos y un Guardian que dices, madre mierda, setup habéis hecho, ¿no? Pues no hace falta ni que os hagáis el Tebes, podéis ir hasta por full defensa. Pero si tienen un mágico ya vale la pena tener un poquito al menos, ¿vale? Por otra parte, resistencia física seguimos, ¿vale? ¿Qué haremos después de comprar el Sovereignity? Vamos a por el otro aura. El aura del Hellward es un aura muy buena, sigue siendo muy potente. Como digo, si no tienen dos magos no vale la pena, ¿no? Pero si no, si tienen un mago, es muy bueno, muy potente. Y es una opción que tenéis que valorar muchísimo porque es que da demasiado. O sea, las auras son muy buenas. A pesar de que recibieron un nerf y ya no dan tantas protecciones como antes, sigue siendo un ítem que está dando 70 de protecciones para ti, mágica, 250 de vida y 15 en aura para tus compañeros. O sea, que está muy bien. Combinado con el guante da 25 y este también da 25 en aura. Al final está dando muy buenas protecciones a tus compañeros. Así que vale la pena muchísimo. Por otra parte, vamos a comprar más ítems, ¿vale? Tenemos más opciones que hablaremos después, por ejemplo, ¿no? Como el Lotus Crown. Lotus Crown es una compra que podemos hacer incluso de primero o de tercero, ¿vale? Después te botas sobre ti y nos hacemos un Lotus Crown o botas, guante de tebes y Lotus Crown con picks como Sylvanus y Terra. Porque el Crown nos da unas protecciones de 20 a nuestros compañeros a un precio de 2050. Y a nosotros nos da 60 de protección mágica que nos da MP5 y poder. O sea, realmente Lotus Crown es una compra muy, muy potente y que tenéis que hacer siempre y cuando tengáis un Sylvanus o una Terra. Para un healer, básicamente, ¿no? Porque si no, no vale la pena. Pero con healers es necesario, es muy bueno, ¿vale? Tenedlo presente que tenéis que priorizar esto antes que, por ejemplo, el Sobrinthi si no hace falta, ¿vale? Tenemos el Tebes, tenemos esto y vamos así, algo así. Porque tendremos las protecciones súper pronto de físicas y tendremos protecciones físicas y mágicas para nuestros compañeros cuando les echemos curas. Vale. Dicho este punto, seguimos. ¿Qué nos vamos a hacer? Tenemos ítems de defensa física muy buenos, como por ejemplo el Mid Guardian Mail. Es un ítem que ahora mismo es muy, muy bueno y tenemos que hacerlo porque nos da protecciones físicas y mete slow a la gente cuando nos pega. Esto contra ADCs es letal. Tened en cuenta que el ADC, hasta que no llega a comprar 5 ítems, entre ellos el Titan Bane como quinto, o si se lo hacen antes, pues quizá te quitan un poco más antes, pero hasta que no llega a 5 ítems es un pico un poco basura. Directamente es un pico un poco basura porque no tiene la posibilidad de matar a un tanque, porque le quita 90 por básico. Y tú con esta build ahora mismo, a nivel, imaginemos que estemos a 15, con Sobek tienes 2.800 de vida. 2.800 de vida en este momento de la partida. No te baja ni Cristo, ni Cristo directamente. Tened en cuenta que en este momento es cuando empezaron ellos a hacer más daño por eso, pero tenemos unas protecciones de 150 y 104 más las auras que aquí no se valoran. Y de último acabarían vendiendo el Guardian Blessing y nos compraríamos un Discord, ¿vale? El Discord es una compra muy buena porque nos da protecciones híbridas, 60-60, que son muchísimo, 10% de cooldown, que el cooldown es muy importante, y además el stun cuando te bajan vida. Porque muchas veces te meten un boost de la hostia, te dejan super low, y gracias al stun te salvas el culo. Directamente, el stun te salva el culo. Así que esto es muy importante porque mete un stun y además el beach. ¿Vale? Aquí tenemos una build con muchísima defensa, con auras muy completa, y con el Midcard de Amel para arruinar a la DC para que no pueda pegar tan free, o que te pegue un poco menos en la DC, el asesino, quien sea, ¿vale? ¿Qué pasa? Si tenemos, como digo, un pick, pues podemos prescindir quizá del Sovereignity o del Herward para comprarnos el Lotus Crown, incluso del Midgardian, aunque Midgardian es una buena compra. Pero el Discord yo no prescindiría de él porque es super potente, y básicamente esto tendría que ser nuestra build de item, ¿vale? Tenemos auras por completo, tenemos Midgardian y tenemos un Discord. Con esto estaríamos ya más que resueltos. Hay posibilidad de hacerse más cosas. Hay gente que se hace el Storn of Binding, por ejemplo, para ser más agresivo. Esto es una compra muy arriesgada, que se suele hacer con Athena y con algún pick más, porque básicamente cuando metes un Taun o un CC de esto es muy fácil, ¿no? Pues le aplica el efecto del Storn of Binding, que ahora lo han buffado y da 15 de penetración a todos tus compañeros, así que al final da un daño extra. Pero es una compra muy greedy porque tienes que tener en cuenta que es solo para agresividad, ¿vale? Y da 30 de cada protección. O sea, 1700, que no es mucho, pero claro, es que este item te va a dar 50 de cada protección si va a dar un aura, 60 en total de cada protección, este 30, y este vale 700 más. Este tienes que taquearlo. Claro, este, el Storn of Binding es de más early. Y es una opción que se puede hacer y se puede hacer de segundo incluso, ¿vale? Pero tenéis que tener en cuenta que son posibilidades que se hacen y que se tienen en cuenta. O sea, que no está vale. El Hade Emperor Crown también es una posibilidad que ya no está tan de moda, pero después de volverlo a buffar, pudo volver con potencia. Si necesitamos ver que nos hacen demasiado daño y creemos que no nos están pegando nosotros, como con el Midgardian Mir, por ejemplo, prescindimos del Midgardian y vamos a por un Hade, ¿vale? ¿Por qué? Porque el Hade va a bajar 30 de power a los rivales y eso afecta, te peguen a ti o no. O sea, te da igual. Quitarán menos y está muy bien porque te da vida, te da menos 30 de power a todo el mundo. Es una buena compra y es muy barata también, además. Después hay opciones como ir a por Boystone, ¿vale? Opción de Boystone es muy greedy, pero hay gente que tira por ello. Eso sobre todo tira más por la solo lane, ¿no? Por el Boystone, pero hay supports que quieren ir a lo greedy y van a por un Boystone. No lo recomiendo. Pero lo tenemos que poner porque es una posibilidad que está ahí, así que tenéis que tenerlo presente, ¿vale? Y el Maíz Cloak es una posibilidad que a veces también nos hacemos y prescindimos de algún ítem de los buenos core por comprarnos esto. ¿Por qué? Porque el Maíz Cloak a lo mejor estamos con una Terra y estamos contra un Ares, por ejemplo. Y el Ares nos está enganchando todo el rato con Blinkulti. Cogemos el Maíz Blessing, ya no nos puede hacer más Blinkulti. Claro, a lo mejor tienen alguna manera de quitarnos fácilmente el Maíz Blessing, entonces es un poco putada, pero como mínimo ya tendrán que estar forzados a quitarte primero el Maíz Blessing para luego hacerte el Engage y no reventarte la cabeza súper fácil con un Blinkulti de Ares y matarte cada vez, porque te lo comes y te lo comes y ya está. No, no, no vale eso. No vale eso. Es mejor tener la seguridad de tener un Maíz Cloak que te salve el culo, que te lo puedes hacer incluso de segundo. O sea, he visto partidas que te lo hacen de segundo porque dices me están partiendo el culo directamente, me están partiendo el culo y ya está. Después, hay una posibilidad también que no hemos contemplado que es el Winged Blade. Esto se suele hacer más en la solo, pero los supports pueden ser muy viables cuando estamos contra Nemesis y somos algún pick como Emir o Silvanus que no tenemos mucha movilidad. Winged Blade nos da buena movilidad, nos da 300 de vida, nos da Cro-Control Reduction y nos da el Sprint cuando nos meten en Low, cosa que nos va a dar un escape brutal. Realmente es una opción muy buena, sobre todo cuando tienes pocos Slows. Si ellos tienen una NUR, por ejemplo, no te recomiendo que te pongas una Winged porque te va a tirar un pilar y te lo va a forzar súper gratis. No vale la pena. Pero queda contemplado. Y en cuanto a activos, tenemos que tener en cuenta qué es lo que vamos a comprar. Por lo general, si el Sprint es de lo mejor, ¿vale? Si el Sprint es de lo mejor que vamos a hacer con support, si queremos realmente ser un support de verdad. Si somos un Gep, por ejemplo, a veces necesitamos el Blink o nos interesa el Blink para hacer el Engage. Con Silvanus a veces nos interesa el Blink para el Engage. Yo recomiendo que vayáis a por los defensivos como Spring y Shell porque son los más recomendables, pero por ejemplo tenemos que valorar cosas como el Anti-Healing, ¿vale? El Anti-Healing contra Healers es totalmente letal. El Anke este es la hostia, directamente. Lo que hace es, aplica 50 Anti-Healing durante 10 segundos, pero cuando lo mejora dura 15 segundos y encima hace que quiten un 20% extra. Bueno, creo que eso ya no dura 15 segundos, solo dura 10. Pero hace que reciban un 20% de daño extra los objetivos que han sido curados. 20% de daño extra, chavales. 20% de daño extra. Ojito. Ojito. Una locura. Una locura, la verdad, el 20% de daño extra. Me parece súper potente y es una compra que tenemos que hacer siempre y cuando estemos contra Hell, contra Ra, contra Afrodita. Tenemos que comprarlo. O nosotros o él solo o alguien tiene que hacerlo porque si no vais a perder la partida. El Anke es letal. Compradlo. Vale la pena. Y mejorarlo pronto, si puede ser, ¿eh? Es muy importante. Vale. ¿Cuándo mejorar los activos? También es una cosa importante tener en cuenta. Hemos hablado de que podemos mejorarlo a nivel 1 ya nada más empezar para esto, pero también depende contra que estemos, ¿vale? Si no queremos mejorar los activos al principio, a lo mejor no es necesario. Pero si, por ejemplo, estamos con un pick como Mercury o Serket, si tenemos Shell, te conviene mejorarlo lo antes posible. Ya que un Shell va a hacer una mitigación de dos básicos, que puede ser un Mercury tranquilamente 1000 de daño, y además te va a dar la mitigación del Shell en sí, que da como 300 de vida o así, ¿no? ¿Cuánto da? Son 100 más 12 por level, 340 al final. Está muy bien. Es un buen escudo. Dos básicos más 340 de vida. Es muy importante. Y mejorarlo pronto. A veces es más rentable que tener un ítem propio. Así que tenerlo presente a la hora de buildar. Y bueno, no creo que haya mucho más que mencionar. No sé si me dejó algo. Pestilence. Es una compra que tenemos que hacer a veces en vez del Hellward porque tienen healing y vamos a por Pestilence antes, ¿vale? Después tenemos la opción también del Spirit Rope. En caso de que tengan un CC masivo, muy masivo, que están todo el rato taunteándonos y pegándonos cades, en vez del Discord podemos ir a por el otro. A por el... ¿Dónde está esto? ¿Cómo se llama? Spirit Rope. ¿Por qué? Hace que cuando nos metan un tauno, un CC o lo que sea, estamos durante 3 segundos recibiendo un 15% menos de daño y eso es mucha mitigación. Mucha. Porque ya tenemos un montón de mitigación de base por las defensas. Ese 15% extra hace que no te quites una mierda a esa persona directamente. Así que aquí lo vamos a concluir ya. No hay mucho más que mencionar. Realmente los supports son bastante simples de buildear, pero es importante saber un poco cómo hacerlo, el orden y cuándo hacer qué cosa, ¿no? ¿Por qué nos hacemos sobre el Nity de primero? ¿Por qué nos hacemos el Guante de primero? ¿Cuándo nos haremos el Aura? Si tienen más mágicos, menos mágicos. ¿No nos haremos el Aura? ¿No nos haremos el Aura? ¿Cuándo nos hacemos el Pestilence, el Bender, el Hellward? Porque tienen healing y esas son las situaciones que tenemos que valorar que dependrán de cada partida individual y no podemos mencionarlas aquí más que esto. Así que poco más, chicos. Esto es todo. Una Warchive Build con supports. Espero que os haya ayudado y servido. Realmente, bueno, para la gente que no sabe exactamente cómo hacer la build, pues esto es una ayuda y espero que os ayude. Poco más, chicos. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima Warchive Build. Hasta luego.